Los hosteleros riojanos presentarán alegaciones a la nueva ley de prevención del consumo de alcohol en menores de edad. La ley prohíbe el consumo en los centros educativos, deportivos y de ocio cuando haya espectáculos públicos destinados a niños. También se prohíbe publicitar bebidas alcohólicas a menos de 200 metros de centros educativos o sanitarios o promocionar el consumo moderado o responsable. Las cifras hablan por sí solas. La Rioja está por encima de la media nacional en consumo de alcohol entre menores. De 14 a 18 años, el 59% de las personas, de estos chavales y chavalas en La Rioja, han consumido alcohol en los últimos 30 días. El 59%, mucho más de la mitad. Incluso por encima de la media de España, que ha sido de 56. Pues bastante joven, yo creo que 15, igual hasta menos que 15, sí. Sí, 13 años o así. Yo creo que todo el mundo ha hecho botellón alguna vez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En poco más de una semana, la vendimia comenzará en La Rioja Oriental en localidades como Aldea Nueva de Ebro o Alfaro, que son las primeras en encender los motores de las vendimiadoras para comenzar a llenar las bodegas con ese tempranillo blanco tan característico. La calidad de las uvas es la adecuada por el momento y se prevé que sea una campaña en la que los kilos recogidos se vean reducidos en comparación con la anterior. Donde tradicionalmente se comienza la vendimia, pues prevén que en 8 o 10 días pueda empezarse a vendimiar, pero se están haciendo controles evidentemente casi a diario y se irá determinando día a día. Y con la llegada del verano, cientos de jóvenes riojanos aprovechan la época estival para sacarse el carnet de conducir o al menos intentarlo. Actualmente la Dirección General de Tráfico de La Rioja ha cubierto las seis plazas de examinadores con las que cuenta, pero la lista de espera sigue añadiendo nombres cada verano. Tengo el teórico desde el septiembre de 2022 y me apunté para sacarme ya el práctico de coche en enero y me han llamado en julio. A ver, sí que es cierto que en los veranos tenemos un volumen de trabajo bastante mayor que a lo largo de todo el año. Mejor en compañía y de día, ir siempre identificado, desconfiar de los extraños o vigilar nuestras pertenencias. Son algunos de los consejos que la Policía Nacional ha lanzado en una campaña para que los peregrinos realicen un camino de Santiago seguro. Protegemos el camino es el lema de esta campaña a lo largo de todo el año. El peregrino es muy importante que siempre vaya identificado. Una vez de llegar a Logroño, en este caso, entrar en los hoteles, en los albergues, pues tener mucho cuidado y vigilancia de todo lo que sean sus pertenencias, sus equipajes. Si nos vamos a un restaurante, pues lo típico, no dejar el móvil, que lo solemos hacer muchas veces encima de las mesas. Y en Cataluña, cuenta atrás para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Un pleno al que tiene previsto asistir Carlos Puigdemont, que ha anunciado que ya está de camino a Cataluña. La incógnita es si será detenido al llegar a España, tal y como exige el Supremo. Hasta el tribunal nos vamos, Leticia Ortiz. Sobre el expresidente de la Generalitat pesa una orden nacional de detención que el juez del Supremo, Pablo Llarena, ha mantenido en vigor tras la aprobación de la ley de amnistía. Sin embargo, Junts ya ha convocado un acto mañana a las 9 para recibir al expresidente y marchar hacia el Parlamento en una manifestación encabezada por el propio Puigdemont. Y ahora sí, vamos ya con los deportes. ¿Qué tal Gonzalo? ¿Qué tenemos hoy en portada? Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos con fútbol, con la Sociedad Deportiva Loroñés porque hoy tendría que haber tenido que disputar un nuevo test de pretemporada ante el Real Unión y no podrá hacerlo debido a que hasta siete integrantes del equipo blanquirrojo suben un proceso de gastroenteritis. La plantilla de Carlos Pauso, que de por sí ya es reducida, no cuenta con jugadores suficientes para medir a los ripuzuanos y por ello el encuentro se ha visto en la obligación de verse suspendido. Y como les avanzábamos en poco más de una semana, la vendimia comenzará en la Rioja Oriental. Está ya a punto de comenzar en localidades como Aldea Nueva de Ebro o Alfaro que son las primeras en encender los motores de las vendimiadoras para comenzar a llenar las bodegas con ese tempranillo blanco tan característico. La calidad de la uva es la adecuada por el momento y se prevé que sea una campaña en la que los kilos recogidos se vean reducidos en comparación con la anterior. El tempranillo blanco, como su propio nombre indica, es la variedad más temprana y la Rioja Oriental ya se prepara para comenzar la vendimia en los próximos días. Estos pasados veranos las temperaturas y la falta de agua han sido menos benévolas. La llegada de las lluvias en los meses de parada vegetativa y las tormentas previas al verano han beneficiado a los viñedos. No se están quejando, digamos, los viñedos tanto de la falta de agua como otros años. Si bien es cierto que hay viñas que necesitarían agua de aquí a la vendimia y no hay previsión de que caiga durante los próximos días en agosto. Las enfermedades habituales han hecho acto de presencia, pero se han solventado adecuadamente. Hemos tenido condiciones para el oidio, que se han solventado bien en las zonas endémicas de la enfermedad. Hemos tenido condiciones con las tormentas muy favorables para el mildiu, que al final se han corregido sin demasiados incidentes. Ahora mismo, en este mes de agosto, los racimos cuentan con menos grano, pero mayor calidad. Falta de cuajado por esas lluvias que ha habido en plena floración y que hacen que el racimo esté un poco más claro, que esté un poco más suelto. Lo que va a producir es precisamente unas condiciones mejores de calidad para el viñedo. Se resentirá algo porque ese viñedo más claro pesará menos los racimos y a la espera de los datos, cuando vendimiemos, en principio se prevé que algo menos tiene que haber. Menos kilos y más calidad. Ese es el resumen que se prevé para la campaña 2024, que con el envero presente todavía en parte de La Rioja, ya ve llegar la vendimia en el horizonte. Y más asuntos, porque el pasado 30 de julio el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Prevención del Consumo de Alcohol en personas menores de edad, que busca cambiar las determinantes sociales, culturales y comerciales que incitan a los más jóvenes a beber alcohol. La Rioja está por encima de la media nacional en consumo de alcohol entre menores. El alcohol está muy presente en La Rioja por una razón evidente, y eso se nota entre los menores. De 14 a 18 años, el 59% de las personas, de estos chavales y chavalas en La Rioja, han consumido alcohol en los últimos 30 días. El 59%, mucho más de la mitad. Incluso por encima de la media de España, que ha sido de 56. Los jóvenes se inician a muy temprana edad en el consumo de alcohol. Pues bastante joven, yo creo que 15, igual hasta menos que 15, sí. Sí, 13 años o así. Yo con 17. Yo creo que eran 16 y me cayó una buena. Una adicción que los menores adquieren fijándose en los adultos. La mayor parte de las personas que vienen a pedir ayuda a Proyecto Hombre ahora mismo lo están haciendo por alcohol. Estamos hablando de, en el programa residencial, un programa en el que tienes que interrumpir tu vida, de cuatro de cada diez personas vienen con alcohol. En el programa ambulatorio estamos hablando de uno de cada tres. Si salgo, pues dos copas o un calimocho y dos copas y algún chupito. Si salimos prontito por la tarde, pues antes de cenar, cuatro o cinco calimochos y por la noche unos cuantos más. Si son cubatas y así, pues me puedo tomar dos, tres. En general, tres como mucho. Porque perfectamente nos podríamos tomar más. Sí que suelo beber bastante, pues unos cuantos calimochos, más de cinco, pues igual sí que aguantaría. A pesar de su apariencia de normalidad e inocuidad, según Proyecto Hombre, el alcohol es el mayor problema de salud pública a nivel de adicciones en España. Y los hosteleros riojanos presentarán alegaciones a esta nueva ley. El punto más conflictivo es el de la publicidad en las terrazas de los establecimientos. Esta ley prohíbe promocionar bebidas alcohólicas a menos de 200 metros de centros educativos o sanitarios. Positiva porque ahonda en los horarios de publicidad y en los mensajes ambiguos como en la cerveza 00 o el consumo moderado de alcohol. Consume alcohol con responsabilidad o es tu responsabilidad. Eso no es cierto. Una sustancia adictiva y tóxica como es el alcohol te hace perder el control y la responsabilidad. ¿Qué les estamos diciendo a nuestros hijos? Los hosteleros se ven directamente afectados por esta ley al prohibir la publicidad de bebidas alcohólicas en las sillas o mesas de terrazas que estén a menos de 200 metros de los centros educativos o sanitarios. Que se quite una publicidad de una silla que ponga San Miguel o que por decir una marca o Boldan o Estrella o Coca-Cola que no lleva alcohol. ¿Por qué? ¿Es hacer gastar dinero al empresario? Porque sí. ¿Es limitar? Porque sí. Cuando lo que deberían hacer es limitar y vigilar estrictamente los sitios donde se vende alcohol sin control. ¿Qué es lo que no se hace? Lo que estamos hablando es de un conflicto de intereses. Y aquí hay que ir, lo siento mucho, al interés mayor. ¿Qué nos interesa más? ¿Que las empresas que legítimamente ofrecen sus productos con alcohol, está todo muy bien, consigan mayores beneficios o nos interesa que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, las personas, insisto, más vulnerables, se protejan más y puedan tener la oportunidad de tener un desarrollo más saludable y feliz en la vida? De hecho, los hosteleros riojanos presentarán alegaciones a esta ley. Tienen de plazo hasta el 6 de septiembre y lo harán junto a las asociaciones nacionales. Y ya no hablemos de lo del botellón, que sabemos que la gente joven lo que hace es comprar alcohol de muy baja clase para poder que le cueste menos y consumir. Eso es lo que hay que vigilar, no a los que estamos regulados hace mucho tiempo. Yo creo que todo el mundo ha hecho botellón alguna vez, yo también lo he hecho, es muy normal hacer aquí eso por lo menos. La nueva modalidad de los jóvenes para adquirir alcohol ya no está en las tindas que se lo venden sin supervisión ni control. Ahora lo piden a través de empresas de transporte de comida. Y en clave nacional, tensa espera la que se vive en Cataluña, a escasas horas de que se celebre el Pleno de Investidura. El anuncio de Carles Puigdemont de que ya se encuentra de camino a Cataluña abre un escenario incierto sobre qué ocurrirá mañana. El juez Llarena mantiene a la orden de detención contra él y los independentistas amenazan con suspender el Pleno si es arrestado. ¿Qué sabemos hasta ahora, Leticia? Lo único confirmado de manera oficial es que el Pleno arrancará mañana a las 10. Así lo confirmaba esta mañana la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña. La intención de Puigdemont, según él mismo ha afirmado, es estar presente en esa sesión, pero como decíamos, sigue vigente esa orden de detención nacional. Así pues, cuando las fuerzas de seguridad corroboren que está en España, podrían proceder a su detención para después traerlo aquí al Tribunal Supremo. Será entonces cuando el juez Pablo Llarena decida si ingresa o no en prisión, por riesgo de fuga. Y es que hay que recordar que Puigdemont lleva siete años fuera de España eludiendo la acción de la justicia. De momento, Junts y los movimientos sociales independentistas han convocado un acto a las 9 de la mañana para recibir al expresidente y marchar juntos hacia el Parlamento. El propio Puigdemont animaba a la gente a acudir, pero no a los independentistas, sino a todos los demócratas. Que yo pugui assistir al Parlamento hauria de ser normal. Que per fer-ho arrisqui una detención que sería arbitrària i ilegal es l'evidencia de la anomalia democrática que tenemos el deure de denunciar y de combatre, no pas porque siremos independentistas, sino porque somos demócratas. Y con la llegada del verano, cientos de jóvenes riojanos aprovechan la época estival para sacarse el carnet de conducir, o al menos intentarlo. Actualmente, la Dirección General de Tráfico de La Rioja ha cubierto las seis plazas de examinadores con las que cuenta, pero las listas de espera siguen añadiendo nombres cada verano. Raquel se examina el próximo 14 de agosto de su carnet de conducir, pero llegar hasta aquí no ha sido tan fácil. Yo tengo el teórico desde el septiembre de 2022 y me apunté para sacarme ya el práctico de coche en enero y, bueno, pues me han llamado en julio. Las autoscuelas comienzan la época estival con una alta demanda que se ve afectada por el tapón de listas de espera que arrastra el sector desde hace años. A ver, sí que es cierto que en los veranos pues tenemos un volumen de trabajo bastante mayor que a lo largo de todo el año, porque tenemos muchísimos alumnos que lo que hacen es aprueban la teórica un verano y las prácticas las dejan para el verano siguiente. A pesar de ello, actualmente La Rioja tiene cubiertas las seis plazas de examinadores, pero las listas de espera siguen al alza. La verdad es que hay que agradecer realmente a Tráfico el esfuerzo que está haciendo porque nunca habíamos tenido una plantilla de examinadores tan completa como tenemos ahora. Me atrevería a decir que las seis plazas que corresponden a La Rioja pues en estos momentos están cubiertas. A ello se añade que el próximo 14 de agosto la Dirección General de Tráfico de La Rioja cerrará sus puertas hasta el próximo 3 de septiembre. Pues es difícil el solucionarlo ahora en poco tiempo, ¿no? Se soluciona con lo que estoy diciendo del número de examinadores que tenemos, pero bueno, todavía sigue habiendo una lista de espera. Eso ya depende de cada autoescuela. Un verano más que cientos de riojanos no conseguirán superar el carnet de conducir y añadirán su nombre a una larga lista de espera. Yo recomiendo, por favor, que no os toméis el tema de obtener el permiso de conducir que solamente sea en las fechas de verano. Y seguimos hablando de movilidad porque esta mañana se ha puesto en marcha el primer autobús metropolitano 100% eléctrico aquí en La Rioja. Se trata de un vehículo sostenible que busca modernizar la flota, reducir la huella de carbono y mejorar la conectividad entre Logroño y su entorno metropolitano. Desde hoy este autobús 100% eléctrico se incorpora al servicio de transporte metropolitano de La Rioja. Y hoy damos, como digo, un paso más con la puesta en servicio dentro del área metropolitana, en este sentido, del primer autobús 100% eléctrico que desde ya va a dar servicio, tras pasar el correspondiente periodo de pruebas, pues como digo, a toda esa área metropolitana que sirve para la conectividad de Logroño con los municipios, de los municipios con Logroño. Un vehículo que forma parte del contrato de concesión hasta 2029 suscrito con la empresa Cercanías La Rioja, que cuenta con una inversión del gobierno de más de 10,8 millones de euros. Un servicio de un transporte público moderno, adaptado además cómodo a las personas con movilidad reducida. Esto se une a esa flota que tenemos ya de 16 vehículos, 14 autobuses híbridos, más dos microbuses. Y entre sus características... Con cinco baterías en el techo, con una autonomía de 320 kilómetros día. Reduce la huella de carbono y cuenta también con un sistema de recuperación de energía. Se va a cargar en estas instalaciones. Hay un cargador eléctrico que ya está puesto hace bastante tiempo, que por las noches se va a cargar y vamos a ver después la autonomía que tiene en el día a día, en la explotación, si se adapta o no se adapta. El Metropolitano, que conectará de manera directa los municipios del Cinturón Urbano de Logroño, supone un paso más para modernizar el servicio de transporte público. Mejor en compañía y de día. Ir siempre identificado, desconfiar de los extraños o vigilar nuestras pertenencias. Son algunos de los consejos que la Policía Nacional ha lanzado en una campaña para que los peregrinos realicen un camino de Santiago seguro. El verano es sinónimo de pasar el tiempo con amigos, ir a la playa o también de disfrutar de un buen camino. Nosotros no hemos tenido ninguna mala experiencia. Todo al revés, los albergues, puertas abiertas, móviles cargando y ningún problema. Durante el mes de agosto son cada vez más las personas que deciden comenzar esta aventura. Junio, julio ha sido bajito, ahora empieza otra vez. Y a pesar de que en muchas ocasiones el cansancio se apodere de nosotros, es importante velar por nuestra seguridad. El peregrino es muy importante que siempre vaya identificado. Una vez de llegar a Logroño, en este caso, entrar en los hoteles, en los albergues, pues tener mucho cuidado y bien vigilancia de todo lo que sean sus pertenencias, sus equipajes. Si nos vamos a un restaurante, pues lo típico, no dejar el móvil. Además, desde el punto de información del peregrino, siempre se está a plena disposición de aquel que lo necesite. Los recibimos, aconsejarles dónde pueden ir. Hay muchos que vienen tocados, pues por ejemplo de pies, también los enviamos a centros de salud. Y todo para quien decida emprender rumbo hacia Santiago, pueda disfrutar del recorrido de la manera más segura posible. Y 5 millones y medio de cupones de la ONCE llevarán la imagen del champiñón riojano para el sorteo del próximo 17 de agosto. Perteneciente a la serie El Cupón se va de tapas, se ha presentado esta mañana en plena calle Laurel por parte de los responsables de la entidad y de la hostelería riojana. El cupón destaca al producto riojano como un reclamo para el turismo y como muestra de las buenas tapas que se comen aquí en La Rioja. Y queremos resaltar el producto del champiñón como buen artículo de turismo, de presencia y de buen hacer de los logroñeses en cuanto a las tapas. Y lo que esperamos es que no se lo disfruten de la imagen. Oye, que vengan aquí, que es donde mejor van a poder degustar ese producto como producto de verdad auténtico y buenísimo, junto con un vino, claro, que menos. Y hoy el ayuntamiento ha anunciado que el campo 3 de Prado Viejo pasará a denominarse Perico Escobal en homenaje al primer deportista olímpico Logroñés. Además, Logroño Deporte instalará una placa en el campo de fútbol con el texto Perico Escobal, futbolista, primer olímpico. Logroñés, excelencia, amistad y respeto. Una decisión aprobada esta mañana en la junta local, en la que se ha dado a conocer también que el servicio de ayuda a domicilio subirá su coste un 20% y será asumido casi íntegramente por el ayuntamiento. Un incremento que se debe a la subida del salario mínimo profesional y al aumento de horas. Es decir, los usuarios del servicio, según el grado de dependencia en el que estén, van a tener derecho a más horas de atención a domicilio. Hablamos de que era necesario esa subida del 20% que afecta al contrato. De alguna forma, sabíamos que necesariamente tenía que afectar a las tarifas. Hemos hecho un esfuerzo máximo dentro del área para que estas subidas sean prácticamente imperceptibles. La variación está en céntimos aproximadamente en la mayoría de los tramos. Y la EMED prevé para mañana jueves en La Rioja temperaturas máximas elevadas. El cielo estará poco nuboso, con intervalos nubosos al principio de la jornada en La Rioja alta y con nubosidad de evolución en el ibérico sin descartar algunos chubascos aislados ocasionalmente acompañados con tormenta. Las temperaturas mínimas estarán sin cambio, sueligero descenso y las máximas en ascenso y por localidades. En Logroño, 18 grados de mínima con 36 grados de máxima, 18 y 37 grados de máxima en Calahorra y en Aro, 18 grados de mínima y 33 de máxima. ...artista que veo que hoy ha creado ilusiones entre sus seguidores que están pendientes de su reaparición tras su retiro. Esta mañana en varias playas se ha podido ver una avioneta con este mensaje 2021 Sembrar, 2022 Recoger, 2023 Coronar y 2024 Desaparecer, la letra de una de sus canciones. Solo que la última palabra parece tachada, lo que ha levantado especulaciones sobre su vuelta a los escenarios. Y eso ha sido todo por el momento. Les dejamos ahora con los deportes de la mano de Gonzalo Ortega. Muchas gracias por estar al otro lado. ¡Suscríbete! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En cuanto a la información deportiva, empezamos con la sociedad deportiva Logroñés, que hoy tendría que haber tenido que disputar un nuevo test de pretemporada ante el Real Unión. No ha podido hacerlo debido a que siete integrantes del equipo blanquirrojo sufren un proceso de gastroenteritis. La plantilla de Carlos Pouso, que de por sí ya es reducida, no cuenta con jugadores suficientes para medirse a los gipuzcoanos y por ello el encuentro se ha visto en la obligación de suspenderse. Hemos tenido esos seis o siete bajas por gastroenteritis, supongo que habrá sido un virus de la tripa de 24 horas y la verdad que teníamos muchas ganas de jugar contra el Real Unión, pero bueno, no va a poder ser y vamos a seguir entrenando para centrarnos en el finde, contra la gimnástica. Continuamos con segunda federación porque el Anguiano disputó ayer su primer partido de preparación de cara a esta próxima temporada 24-25 en el Luis de la Fuente de Aro. Se selló con victoria para el bloque serrano, que debutaron así con un primer gol en este primer test de pretemporada. Por su parte, Aro aprovechó para abrir sus taquillas previamente para renovar los abonos o hacer socio y también para vender las entradas de cara al recibimiento al seleccionador Luis de la Fuente en el vigésimo aniversario de su torneo homónimo. En cuanto a polideportivo, el Ciudad de Logroño ya tiene de vuelta a su primer entrenador después de los Juegos Olímpicos de París. Miguel Ángel Velasco ya dirige al conjunto frangivino tras la discreta participación de la selección húngara en la capital francesa, donde no pudo ni siquiera pasar de fase de grupos. El guardameta Pazix todavía no se ha incorporado al grupo y disfrutará de algunos días libres antes de hacerlo, pendientes, eso sí, de resolver su futuro que le sitúan lejos de la capital riojana. Esta ha sido toda la información deportiva de este miércoles 7 de agosto. Como siempre, muchas gracias por estar al otro lado, que pasen una muy feliz noche y hasta mañana. Gracias por ver el video.